Castilla-La Mancha celebra el aniversario de la Constitución Española como región que forma parte del Estado de Autonomías. El modelo autonómico ha permitido a Castilla-La Mancha participar en el mayor periodo de progreso económico, social y político de nuestra historia, de convivencia y desarrollo. Y es que antes el centralismo condenó a esta región a muchos años de olvido. El acceso a las pensiones, a la sanidad pública, a la educación, a la dependencia son consecuencia de la Constitución. Han sido 41 años de salto hacia adelante en igualdad gracias al artículo 14 de la Carta Magna. Todos los españoles son iguales ante la ley. Desde el PSOE de Castilla-La Mancha tenemos claro que esta región y España están por delante de los intereses de los partidos. Tenemos claro nuestro compromiso con la Constitución Española y con el Estado de las Autonomías. Somos parte de un todo. Castilla-La Mancha, el corazón de España.